Walla es cuando descubres algo que es como Walla, como cuando encuentras un iPad a mitad de precio, Walla, y lo vende tu vecina, la que es muy Walla. Sube a casa y te lo doy. ¡Wallaa! Descárgate Wallapop, la aplicación de compra y venta de segunda mano. Gana dinero vendiendo aquello que no usas y encuentra productos muy Walla. Wallapop, vende y compra cerca de ti.